Es normal, Junino es mi rivalidad, mi favorito favorito, no hay problema. Junino, es lo que me encanta de Junino, entonces Asna se agarró boca a boca creo con Junino en una partida y le dijo que era un chiquito, bebito, chiqueteto, entonces Asna se quedó picado, le molestó eso. Entonces, se tiene un, se tiene, se podría decir una rivalidad entre ellos, es por eso que se esquito acá, yo no sabía eso, recién acababa de enterarse. Y bueno, dice que hoy día vamos a ir a dormir juntos, la vamos a pasar súper bien. Tranquilícense que a mí me gusta el show.